El rector de la Universidad de Guanajuato anunció el envío de brigadas estudiantiles a Pénjamo, Silao y Romita, municipios que resultaron afectados por inundaciones que provocaron las tormentas Ingrid y Manuel. Durante su mensaje, al rendir su informe de actividades, el rector José Manuel Cabrera Sixto dijo que la universidad se solidariza con las personas damnificadas. Explicó que la presencia de estas brigadas es con el fin de que estudiantes de las carreras de arquitectura enfermería, medicina, topografía, de ingeniería civil y ambiental, realicen diagnósticos técnicos para evitar futuras tragedias y apoyen a la gente afectada. Van a ser brigadas interdisciplinarias, algunos de ingeniería, seguramente de ingeniería civil, sobre todo de ingeniería ambiental, de arquitectura, de enfermería, de medicina, de las áreas que creemos que son más necesarias para atender. Entonces esto, la dirección de vinculación y el área de servicio social, pues lo están trabajando para ponerse de acuerdo con los municipios o con los delegados de las comunidades y poder fijar algunas actividades. Puedes hacer diagnósticos técnicos de las fallas que ha habido, por qué sucedieron, presentar propuestas de solución y los de salud, pues también ver qué situación se encuentra y para presentar también algún plan de acción, si hay algo que resolver, los de arquitectura junto con los de civil, pues también ver, a lo mejor quizás hacer algunos diseños de lo que se requiriera, de algunas casas, en fin, no lo sé, todo eso se irá definiendo. Además, dijo que fueron instalados centros de acopio en el edificio central y unidades académicas de la Universidad de Guanajuato para recabar víveres en apoyo a las mismas personas. Se tienen donativos vía nómina que algunos empleados y académicos han decidido realizar para apoyar la misma causa. Aquí estaba uno, ya no lo veo, pero también está en la unidad de Belén. También el viernes pasado en el teatro principal se hizo un acopio junto a la vez con la orquesta. Entonces, bueno, pues no tengo los números exactos de cómo va, pero también en este tipo de situaciones, también la coordinación de servicio social, también hace un llamado a todos los trabajadores para que vía nómina puedan hacer algún donativo. Esto pues toma un poquito más de tiempo, porque lleva las plazos quincenales, y bueno, pero ya teniendo la colecta, bueno, pues también se entregará. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. Información Toño Cano